Bueno, estamos muy contentos, estamos en la población O'Higgins, hoy día acompañados por sus dirigentes, particularmente en la calle Manuel Rodríguez, junto a Elena, una delegada de este sector, hoy día también dirigente de la Junta de CIM, porque hemos planificado la alborización y hemos trabajado con la familia, particularmente con los niños y niñas, y eso ha tenido una connotación tremendamente significativa. Hoy día estamos mejorando nuestra comuna y queremos seguir avanzando, pero tenemos que hacerlo unidos con nuestra comunidad. Esta es una alianza importante para poder seguir trabajando, así que felices esta mañana, nos nutre de mucha energía, pero además pusimos cerca de 10, 12 árboles en esta zona que nos van a ir a reforzar, así que muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!